¿Tú sabes qué es peligroso? ¿Qué? Señores, hay dos cosas también y lo digo, señores, de verdad Recomendaciones Cuando uno está bebiendo, señores vamos a poner los celulares lejos Hace tiempo que venimos diciendo eso A propósito, que vea el día mundial sin celular, se supone ¿También? Oye, tú sabes que yo Ahorita vamos a hablar de otro día que hoy aparte del de nosotros Pero hoy es el día nacional o internacional sin conexión de celulares Porque tú sabes que tú con uno traguito y el celular cerca Tú escribes Sé que me piensas ¿Tú casado? ¿Tú casado? Oye, pero déjame ver que está fulano Pero muchacha, tengo tiempo que no sé de ti Oye, pero tú puedes llamar amigos y amigas también Pero por ejemplo, si es dama Entonces tú Porque déjame ver que está fulano Entonces tú le escribes Y si te quiere ir profundo, le dice No sé cómo lo nuestro no funciona ¿Oye? Oye Pues no funciona ¡Ay, este hombre! Debiste ser tu madre de mis hijos Oye Bebido Pero siempre también hay una introducción buena Si es por ejemplo ya como un Un una o dos de la mañana Un una Mira Un una o dos de la mañana Tú para probar Entonces tú le pones Estás ¡Ay! ¡Un Estás! ¡Ay, mima! ¡Ah! ¿Te ha pasado? Un Estás Eso sí ha pasado Un Estás O tú has escrito Un Estás De las dos cosas ¡Ay, besos correctos! ¿El Estás O el ¿Y tú? ¡Ay, ese y tú, muchachos! Oye, tú sabes que yo en Bebida Y que de ti Ah, pero lo truco era un punto Dije que tú me daste un broadcast Por si estás O lo pones Dije que a ver si responde Sí, sí, sí O uno chequea así De línea en Instagram también Exactamente Dime yo Tú sabes que yo en Bebida He puesto la canción de Bad Bunny Que dice Oye, en Bebida La peor historia de Bebida La tiene Yoba Sí, yo la recuerdo La del vino Cuando cambió un vino caro Un vino caro A yo me la regalaron un vino José La Luz Sí, pero un vino que cuesta mínimo ¿Qué maldad? Es Proto Gran Reserva Un Proto Gran Reserva Me lo dieron Oye, oye No Cuesta cuatro mil A cinco mil y pico de pesos Sí, señor Un Proto Gran Reserva Y tú te lo bebiste como solo Espera, no, ahora es que lo bonito Oye, pero Hala el cuento a Álvar y a los billetes Yo, José La Luz me regala un viernes Me regala el vino Tenga yo Y yo arranqué para mi casa Entonces yo tenía una bocinita Yo me atrancaba en mi habitación Y empezaba a escuchar música Como yo hago ahora Pero ahora es a otro nivel Sí Y Te tapo mi vino O sea, que no es copa ¿Por qué hay que oír música bebiendo? Con la otra Si tú bebes música sin Si tú bebes sin música Tú eres alcohólico Sí, sí, es verdad Eso la sé Si tú pones música No eres alcohólico Eso va junto Porque es una musiquita Con un romito Esos tigres que se sientan a solos Y que bebes solos No, eso es alcoholismo Mirando perdido Eso es un locuro Hay un problema Mirando perdido Mira Sí No confíes en ese hombre Que está alcoholizado El hombre tiene que bailar Claro, por hace A mí no hay quien me deje callado A mí si yo estoy hablando No 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 Ese debe querer hablar Pero y tú no ves que yo empiezo a mandar video Dame ese poloche ¿Dónde tú compraste ese poloche? Yo no me voy a decir no Qué mal que es Y me le voy en uno Y como yo bebo callado A bebé aburrioso A bebé aburrioso Oye, entonces sigue el cuento yo Y ya he llegado a mi casa Y prendí mi musiquita Entonces entré como unos merenguitos Heavy de en vivo Y me bebí el cosa Se bebió el litro Cuando hago así que bebo el vino Porque estaba medio oscuro Sí Y miré, digo, vacía Se acabó Entonces me dió Y el último trago No hay Y me quedo yo como así Digo, ¿qué hago yo ahora? Y me acordé que yo había comprado Un brugal Bien De pronto Y cuando hice así que metí la mano Ni me bajé Metí la mano así Lo agarré por el cocote Pran Digo, apreté Y lo descorché igualito que el vino En serio Y le di, ¿quién? De un pronto Yo me imagino la resaca No, pero me imagino la resaca No, en esa época no me daba Ahora sí me mata Pero yo Oye, que te iba a decir Del asunto de escuchar música También con los celulares Que a veces también hay canciones Que no se pueden poner ¿Cómo así? Porque yo happy dándole He puesto la canción de Bad Bunny ¿Cuál? Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción La puse tres veces Y la mujer me ha salido Y le dije ¿Qué es lo que está pasando? ¿Se te vio el repajo? ¿Se te vio el repajo? Digo, no, es que la canción me gusta Y tuve que decir Tú supiste que ya yo no la pongo No, no puedo poner Si los muchachos me la piden Yo la pongo Pero yo no la pongo Ya hay un problema Hay una sospecha Hay canciones que no se pueden poner No, peligrosa Increíble Mira cómo está el panel Se revienta el panel Buenas Ahí sí Día Nacional del Romo Según este programa El mismo golpe Mamá Agárrate, etcétera Yo cumplo año Los cuatro de septiembre De sesenta y tres No es la que nací Pero todos los años Todos los años No, yo cumplo Todos los cuatro de septiembre Yo cumplo año Todos los septiembre Ok Pero Oye Pero Yo no sé Si corre hasta ahí Un colmado Que hay en la guardia Que le llaman El colmado de Juana Yo estoy ahí Bebiéndome mi romo Tirando Y bebe Pero me iba en la bachada Porque Juana Tiene mujeres ahí Y yo Y Se oye mal Se oye mal Dice Chino Mendes Que el refrán Es que la mujer que bebe No es de nadie Me dice un amigo aquí Que lo voy a proteger Me dice un amigo Que lo voy a proteger Por aquello de Que ha escrito Pasado de alcohol Le puso en estos días A una ex El casado ya actualmente Dormir con ella Y pensar en ti Esto no es vida Señores 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 Se la juegan Se la juegan Ahí mismo en la casa Le escribió así Dormir con ella Dormir con ella Y pensar en ti Esto no es vida Qué batalla Qué batalla Qué batalla Pero tú Eso es mío Porque al final No se pone teórico Señores Ay Dios Ay qué risa Dice Dice Bueno Se calientan las redes Dice Judith Estefan El romo es peligroso Yo tengo un amigo Que cuando se emborracha Le coge con Estrayar el portarretrato De la foto de su madre Diciéndole ¿Por qué te fuiste Y me dejaste? A cada rato Tiene que comprar un portarrato La mamá que se murió Se va en sentimiento Hay hombres Hay mujeres también Que se van en sentimiento Se van en sentimiento Se van en llorado En familia que se le murió Yo lloro un dios Que se murió en el 70 Yo nací en el 85 Dice Bueno Estamos muy creativos Dice Emilio Peña Que la peor resaca Que se dio en su vida Fue bebiendo vino Dios mío Alex Pérez ¿Qué dice Alex? Dice Alex Pérez Que ese organismo Está curado Pero Alex me escribió Hace unos minutos Y me dice Ay 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 Que la marca Juan Valdés Tiene un ron con café Que eso es Ya tú sabes Y peligroso ¿Tú sabes lo que es peligroso también? La canelilla No La canelilla es peligrosa Esa canelilla La canelilla Pero ¿sabes qué es peligroso también? La tequila Sí Eso es cho Dice esa ronda Eso es cho Eso es traicionero Y lo trago dulce Pero espera Lo trago dulce Pero Ahí hay un gancho Pero la tequila Es traicionera Los cho de tequila Entonces si te da un cho Pum Y entonces tú sigas Y el problema Y tú mismo dices Y este es humo Yo me di una vez Es verdad Cuando uno mismo dice Uno mismo dice Y este es humo Y este es humo Y este es humo Que yo tengo Dios mío Mira Yo me di una vez Cuatro tragos de vodka sour Con una gota de granadina O sea que la granadina es dulce En una piscina Mira Cuando salí Cuando yo salí profesor Me perdí la cena Porque había gente Espérense Vengo ahora Pero señor ¿Y qué fue lo que a mí me dio? Eso es triste Mira Este Steve Arzolano dice No hay nada más Que llame la atención Que un Y tú Sí O sea que Que sea la mujer Que te escriba Y tú Y tú con unos tragos En la cabeza Digo Para lo que tú quieras En ti siempre En ti Dispuesto a todo Ay Dios mío Dispuesto a todo Dice por aquí Dice Oscar de León Que yo trabajo Los seis días de la semana Y el número siete Es para darme mis tragos Y definitivamente Votar el golpe Con el mejor programa radial De la República Dominicana Gracias hermanos Bien Bien Dice Emilio Peña Ese es el hombre Que él tiene un problema Y es verdad Tenemos que analizar eso Sí Que él bebe rápido A mí me da con eso A ver Yo he controlado El bebé rápido Y entonces Bota el tiempo Y se pone sentimental Es el tema Sí porque Cuando uno bebe rápido Hay un amigo Que me escribe Y me dice Mira yo estoy aquí En la ciudad de New York Y cuando yo estoy metido En bebida Tengo que bloquear Los números De la ex Porque se coge con llamar Y escribir la codita Sí, sí, sí Fulana Fulana Dime que tenemos ¿Dónde está? Aquí estoy yo en Nueva York Con un frío Y yo tengo un amigo Que le tiene algo Ay, espérate Y otra cosa Y el que ofrece bebiendo Ay, 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 ay El que ofrece bebiendo Yo te he engancho ¿Qué qué? Yo te he engancho ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Qué es lo que necesitas? Te noto preocupado Habla conmigo Él se habla conmigo Él se habla conmigo El que ofrece bebiendo Él se habla conmigo Ari, ¿qué es lo que yo? No, Ari, Ari Ari, no ¿Cuánto que tú debes de la cuarta? Ay, 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 ay Un cuánto que tú debes Exacto Al otro día Tú dices No, porque tú no te acuerdas No, tú no te vas a acordar Estoy bebiendo Y esté con Ari Y entonces estamos hablando ahí Y yo le digo Ari, ¿y ese carro? No, ese es mi carrito Bueno, pero Me faltan, qué sé yo 40 mil pesos Pagalo Y eso me tiene multificado No te apures ¿Cuál es? ¿Qué te falta? No, no, no Yo te voy a resolver eso Ya le escribí en la oficina Pero va a la mañana Oye Entonces, al otro día Al otro día Ari me llama Jochi, dime Ari Yo estoy aquí en la financiera Mándame el asunto ¿Qué asunto? ¿De qué es lo que tú me estás hablando? Los 40 mil Lo parece No te me digo Ay, mi madre Dime Rafael A propósito del que ofrece Cuando estaba bebiendo Ajá Cuando yo estaba muchachito Yo tenía Cuando eso, alguno Cuando estaba muchachón Ocho, diez años Yo tenía un grupito en el barrio De tocar Que le llamábamos el comboquera El comboquera Sí Y entonces Hacíamos instrumentos con latas Calones y cosas Y vivíamos haciendo De qué concierto en el barrio Una noche Me llaman unos tigres Que están viviendo Unos borrachones Y yo me acerco Y dice Ve acá muchachito Tú eres el que canta Sí Cántale una canción ahí Y yo vengo para De una vez Le tiro dos del repertorio Dice Pero este muchachito Puede llegar lejos Vamos a llevarlo mañana A Radio Oro Que Radio Oro Era la emisora que había en Cotuí Que era como la que estaba En su praia En ese momento Sí, sí Bueno Dice No, no, no Pero puede ser también A Radio Guarachita Que lo podemos llevar Oye Dice Yo dije Pero espérate Esto está viendo Cándaliga Y me dice Cántate otra Y canto dos más Me dice No, no No es para Radio Guarachita Que lo vamos a llevar Vamos a ver Si nosotros Bebiendo los tigres Ofreciendo Bebiendo No, no, no No, no Va a poner el canal Cuatro Va a poner el gol de la semana Para que lo presente En Televisión Nacional Yo andaba con mandado Yo andaba con mandado Y cuando yo llego a mi casa Que me dijo Pero no, no, mami Yo estaba Yo me estuve allí Y ahí estaban Fulano y fulano Y me llamaron Y me van a llevar a mí Para la televisión Y para Radio Guarachita Mañana Dice, mami ¿Quién es? Oh, ahí estaba fello Ahí estaba Fulano, fulano Dice ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban bebiendo Digo, eso es cuento Dice, mami Espérate a mañana Al otro día Yo le cruzaba Por el frente a ellos Para ver si Porque no me dejaron nada Entonces Donde yo lo veía Yo le cruzaba por el frente Para que se acordaran En alguna vez Hasta cantaba Y yo veía Que no me hacían caso Nunca Yo dije No, de ahí para allá Yo no confío No creen borracho Ofrecimiento borracho Dice Mira Dice Victor Victor García Que él tiene un pana Que cuando toma Pregunta por una chica Que le dijo Que no hace 10 años Hace 10 años Lo rechazaron Y él le pregunta Por ella Ay, mi madre Alan Valerio dice Que si yo bebiera O sea, si él bebiera Tomara vino Siempre vino Dios mío Dios mío Wow Que frío Y ya le esperen Que hubo un músico Salsofonista Que subió a la tarifa Heavy, heavy, heavy Y en medio De un solo Metió Y en medio De un solo Metió el solo De otra Y hubo que bajarlo De la tarifa Se fue en una Dice Dice otro Señores Tengo que proteger Mucha gente Que me está escribiendo Y hubo que bajarlo De la tarifa Protegerlo Protegerlo Protegiendo siempre Que así mismo Se activó Otro compañero Que tengo aquí Y escribió Una ex Ay Siempre te he amado Un siempre te he amado Un hombre casado Que es lo que a mí me da Es que esos son La base Mira, dice Carlos Rivera Que una vez Se dio un fumo En Semana Santa En alto de Chabón Que lo encontraron Durmiendo en la iglesia De Chabón Y la defensa Hubo que llevarlo La defensa La defensa civil Hubo que sacarlo Señores ¿Cuántas anécdotas Cuántas historias En este programa El mismo golpe